¡Una taca-taca! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡Esta era soltera! ¡No, por eso me gusta venir a Misiones, vieja, la variedad, la taca-taca, Mosquito, Embaribuise, Pura, Carachay. ¡Me hago una panzada, loco! Yo vengo seguido por acá, ¿viste? Paro ahí en la cabaña de los muñecos, ¿conocen? Bueno, un lugar que se está por abrir ahí en el vieja, en la hostería de la cabaña, ¿vieron? Y bueno, aprovechamos para mandar el chivo. Sí, ahí yo pago y paro en la pileta siempre. No, porque como se habrán dado cuenta, yo no soy de acá, yo vengo de allá, ¿ves? De Avellaneda. Claro, me gusta venir acá, vine una vez para una campaña contra el dengue. Y me gustó, loco, porque en Misiones, loco, hay de todo. Y sobre todo, música, loco. ¡Venga! 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 Bueno, como ven, traes que la vió la da yo también. No la pude dejar porque la tengo pegada con poxirra. Así somos los titres a veces, ¿viste? Esta me la regaló el Japo Fleita, porque la corte del señor Maca, pariente mío, porque yo soy el Zapo Fleita. El Zapo Fleita y toco la viola en el grupo Zapo Blue. Y bueno, ya que traje la viola, porque puedo, puedo tocar un temita. Dale, vieja, dale, ¿o no? ¿O no? ¡Eh! ¡Dale! ¡Vamos! Ese es el espíritu del rock and roll, vieja. Ese es el espíritu. Bueno, mandale play. Un homenaje a los nocheros. Playback. Vamos, ¿eh? Dale fuerte el volumen al taco, loco. Vamos a volarle la chapa. Bueno, la talona. Acopla, acopla, no importa. Mejor que acople, vamos a ver. Yo soy un Zapo, Lucero y Guajalú. Y tranquilo hasta que te mueres a un cubo. Las israelitas se lo pongan, yo lo creo. Aunque me asusta el futuro, sí, lo pienso. Yo soy un Zapo bueno, pero el lago se me está poniendo tenito. Hay que prevenir las cosas a su tiempo. No, 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 no. No, 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 no. Esperemos a que se nos caiga el techo. Busquemos el remedio Que esta arena se me está poniendo fuego Yo soy un sapo bueno Pero el lago se me está poniendo denso Hay que prevenir las cosas a su tiempo Aprendamos a cuidarnos y a querernos ¡Suscríbete al canal! Gracias, bien, gracias Ese es el espíritu del rock and roll Y bueno, con este espíritu rock and roll Les voy a presentar ahora A la planadora del chamamé misionero Las caterpillars De la música misionera ¿A quién? Ah, bueno, no me digas, se fue No, andaba por ahí, alguien, ahí viene Ahí viene No, es que no le pasaron el libreto Le decía entonces Le voy a presentar a la planadora Del chamamé misionero Muchachos, prepárense Loco, qué lujo hoy, muchachos Con una masa de gente están tocando ustedes Y lo que falta todavía Muchachos Iban a venir también, les decía Los hermanos cavia Sí, en un momento estaban programados Tenían otro compromiso No pudieron venir Vinieron los enanitos Núñe Que también es cavia Los hermanos Núñe Fuerte el aplauso Grande, Chavo Chavo, Pico Núñe Vamos Vamos, Loco, una masa Vamos al tanto Aplausos 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 Gracias.